Me Cuido Te Cuido es una obra dirigida a adolescentes, a chicos desde 12 años en adelante. Hemos invitado a todas las escuelas del departamento a participar. Creemos como municipio que es importante hablar de los temas, aunque ellos tienen dudas y situaciones problemáticas. Así que nos estamos involucrando desde todos los puntos de vista, desde lo recreativo, desde lo cultural, desde lo deportivo y también desde lo preventivo. Es una obra que tiene que ver con cuidarse, conocerse y queremos acompañarlos en esa planificación o propósito de vida que ellos quieran. Entonces les mostramos que todas las acciones tienen consecuencias y cómo se pueden evitar. Hablan del autocuidado del cuerpo, del embarazo adolescente, de la corresponsabilidad tanto del hombre y de la mujer ante el nacimiento de un hijo. Todas estas temáticas que son de necesidad colectiva para que nosotros les hagamos y les mostremos a los chicos lo que está pasando y lo que ellos necesitan saber también. Vienen Escuela de Campo Los Andes, en Vistaflores estuvieron la misma obra, estuvo el lunes. A eso te iba a preguntar si en los distritos. Sí, y hemos convocado a los distritos y bueno, le hemos propiciado colectivos como transporte, como para poderlos traer a aquellos que podían. Mira, quedaron, la verdad que quedaron muchas escuelas que por algunas otras situaciones no pudieron venir, así que bueno, nos hemos comprometido a volver a dar el mismo grupo de elenco para que puedan participar todos. Y sí, obviamente seguimos con diferentes temáticas. Estamos siempre abocados a los adolescentes. Consideramos que es una población en donde hay que ocuparse mucho y brindar la mayor cantidad de espacios posibles para que ellos se expresen y aprendan también.